Fuerza a la marrón Arriba bohemios, que tu cuadro es ganador Fuerza a la marrón Fuerza a la marrón Bohemios es el más grande, el más grande y el mejor Bohemios es el más grande, el más grande y el mejor Fuerza a la marrón Fuerza a la marrón Arriba bohemios, a la luz de chico ¡Arriba takeja! ¡Ole, ole, ole, soleil! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Gracias por ver el video!